Luego de tres semanas de cierre administrativo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, emitió un mensaje en el que habló sobre la crisis humanitaria y de seguridad que hay en la frontera sur de su país con la intención de convencer a los ciudadanos de que el Congreso debe aprobar el dinero que solicitó para construir el muro. Donald Trump destacó la importancia de obtener los más de 5.000 millones de dólares argumentando que sólo así terminará con el cierre parcial del gobierno, y aseguró que de no obtener el presupuesto el paro de labores podría durar meses e incluso años. Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur. pitt.twitter.com barra vk4rmcp9h rnh arroba honduras rnh januari 9, 2019 en el primer mensaje que emite Donald Trump a los estadounidenses responsabiliza a los demócratas de que el gobierno no esté en funciones y tras recordar algunos crímenes cometidos por migrantes ilegales en los últimos meses y pregunta ¿cuánta sangre más de estadounidenses hay que derramar para que los congresistas hagan su trabajo? la situación en la frontera de el muro también se pagará indirectamente por el acuerdo comercial que hicimos con México, dijo el presidente. Los demócratas piden a Trump que rebre el gobierno. ramos, arroba vacu 29, januari 9, 2019 de acuerdo con el país, el conflicto de Donald Trump con los demócratas es porque quiere que el muro sea de acero y no de hormigón como ellos proponen, por lo que los acusó de hipocresía al considerar su proyecto divisorio como inmoral, porque levantan muros en sus casas? No es porque odien a los de afuera, sino porque aman a los de adentro. Local, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje a la nación respecto al cierre de gobierno de su país, así como la financiación del muro fronterizo. pic.twitter.com barra scr24gov0lyinforme24, arroba informe 24 radio, januari 9, 2019 El presidente explicó que la decisión de aprobar el muro se trata de una elección entre lo correcto y lo equivocado, por lo que dijo que. Los funcionarios estadounidenses deben tratar de cumplir su sagrado deber para cumplirle a los ciudadanos. Se trata de una elección entre lo correcto y lo equivocado, entre la justicia y la injusticia. Se trata de si cumplimos nuestro sagrado deber con los ciudadanos estadounidenses a los que servimos. Con información de El Universal, El País y Excelsior Photo, tomada mediante captura de pantalla, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.